¡Hey amigos! ¿Qué tal? Estamos de nuevo aquí en el programa Vino de Noche y pues hoy tenemos un programa especial. Bueno, hoy estoy un poco sin pelo negro, ¿cierto? Hoy tengo pues una peluca, no me quise vestir, no me quise vestir con nada diabólico, no me quise poner nada, quise que todo fuera normal, pero bueno, hoy vamos a hablar de Halloween. También vamos a tener una entrevista muy especial acerca del Día de los Muertos, ¿cierto? Esto vamos a tener una entrevista desde México, o sea, Ciudad de México, con el señor Edgar Camargo y pues espero que la puedan disfrutar. Pero antes vamos a hablar de lo que es Halloween, ¿cierto? Pues como les decía, no me quise poner nada fuera de lo normal, tengo orejas por acá. Pues nada, mi pelo no es negro esta noche, pero pues vamos a tratar de hacer las cosas serias esta noche, ¿cierto? Así que bueno, pues, como recordarán, hoy, esta noche, estamos, lo que estoy entiendo, el programa es 31 de octubre, es el Día de Halloween en Estados Unidos. ¿En qué consiste esto? Pues las personas en Estados Unidos se disfrazan de cualquier cosa, andan de puerta en puerta tocando por caramelos, ¿cierto? Y pues es la tradición que hay en Estados Unidos, cada 31 de diciembre para Halloween. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, les quería explicar obviamente lo que es este Halloween, cómo se celebra en Estados Unidos. Y también hablarles del Día de los Muertos. Para esto, vamos a tener a nuestro invitado desde la Ciudad de México. Entonces, bueno, antes, antes que nada, les recomiendo la película Coco. Es una película de Disney, estaba en Netflix, pero ya no está en Netflix, porque Disney hizo su propia plataforma para transmitir sus películas. Así que, no estamos en Netflix, Coco está en Disney+. ¿Ok? Así que si la quieren ver, quieren conocer más de la cultura mexicana, ahí la pueden ver. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista de nuestro invitado especial? Que nos va a hablar de la parte que es de México, la parte, la tradición, cómo se celebra lo que es este, el Día de los Muertos, el primero y el dos de noviembre. Obviamente que en toda Latinoamérica, pues, se celebra y se hace de diferentes. Bien, ¿qué puedo decir más que, pues, nos vamos a la entrevista? Y, bueno, este es mi disfraz de hoy, de esta noche. No me quise poner nada. Ustedes no me ven, ustedes me ven de aquí para arriba, ¿cierto? Así que, nos quedamos así, ese es el pelo nada más, ¿cierto? Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, nos vemos. Estamos empezando, ¿cómo que no? Estamos empezando, ya. Vamos a ver la entrevista, buena entrevista. Nos vamos a poner muy serio, porque esta entrevista está buenísima. Bueno, los invito a mirarla y comenzamos. Muy buenas noches, estamos en el programa Vino de Noche, en esta noche. Y, bueno, tenemos un invitado especial directamente desde México, Distrito Federal, desde México, Ciudad de México. Y, bueno, su nombre es Edgar. Pues, Edgar, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y, pues, estábamos anteriormente hablando sobre lo que es Halloween, ¿no? Lo que es la tradición en Norteamérica, ¿no? Y queríamos, pues, hablar sobre México, porque México tiene una tradición estupenda, espectacular. Y, pues, ya que está usted con nosotros, queríamos, pues, aprender más. O, por lo menos, las personas que tenemos diversas personas, ¿no? Que nos están mirando alrededor del mundo. Y, pues, obviamente, me incluyo yo, no sé mucho. Pero, obviamente, que cada país tiene su tradición. Y, pues, don Edgar, ¿qué nos puede decir acerca de lo que usted hace? Y, pues, explicarnos, por ejemplo, cómo se celebra en México lo que es el Día de los Martes. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, aquí en México, todos los años celebramos el Día Primero, como la llegada de los difuntos niños, de los que fallecieron siendo niños. Y el Día 2 vienen nuestros difuntos mayores. Esto viene, pues, ya desde hace, desde nuestros ancestros, ¿no? Desde hace muchísimos años. Nuestros antepasados tenían la creencia que el hombre, el ser humano, cuando fallecía, pues, tenía que ir al Mictlán, a la Ciudad de los Muertos, donde reinaba Mictlán Tecutli y Mictlán Tecihuatl. Entonces, cuando uno fallecía, tenía que ir sorteando siete niveles. Tenía que ir, este, caminando por ciertos niveles, en donde tenía que ir uno, pues, sí, sorteando ciertas adversidades, por decirlo así. Entonces, para esto se preparaba, este, al difunto, con agua, con alimentos, e incluso hasta con perros, ¿no? Con los chuelos cuintles, que era también, este, es un aliado para ayudarnos a cruzar ese trayecto hacia el Mictlán. Ya después, con la llegada de los españoles, pues, empezaron a meter más cosas, ¿no? Y hacerte una mezcla de culturas, porque era la prehispánica y con los españoles, ¿no? Entonces, se empezaron a meter otras cosas, nos trajeron nuevas cosas y, pues, se hizo otra función. Aquí lo bonito es que, este, México es riquísimo en cultura, ¿no? Y en cada estado, este, puedes encontrar, o en cada región, se puede encontrar, este, pues, diferentes formas de celebrar la llegada de nuestros difuntos. Entonces, me gustaría aclarar una cosa, de que, el Día de Muertos, no, no, no celebramos a la muerte. No, festejamos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, los esperamos ese día, porque sabemos que van a venir, ¿no? Que nos van a venir a visitar. Entonces, es muy diferente, este, porque luego se llega a confundir, ¿no? Es de veneración con la muerte y la celebración de nuestros difuntos. Bueno, entonces, este, les comentaba que aquí en México hay regiones, este, muy, muy diferentes las formas de celebrar. Por decir, en el estado de Campeche, hay un pueblo que se llama Pomuch. En ese pueblo, este, tienen la costumbre de no enterrar a sus muertos. Los tienen en unos nichos y, este, y sus huesos descansan sobre un osario. Entonces, estos osarios son unas cajitas de madera que tienen un, un, este, un mantelito en donde la gente borda el nombre del difunto, de su ser querido. Y sobre de, sobre de esa, de esos aries, sobre de esa manta, ponen, ponen sus huesos, ¿no? Ahí, uno por uno. Y, y, este, y lo chistoso es que el cráneo siempre lo dejan hasta arriba. Y queda así, ¿no? Esta es la caja y el hueso, y el cráneo queda así. Entonces, ellos desde, desde el primero de octubre, van y sacan sus huesos del osario para limpiarlos uno por uno, ¿no? Y los van hinchando uno por uno y los vuelven a acomodar en esas, en esas cajitas. O, o por decir, en Michoacán, en Pátzcuaro, este, pues, también se hace una celebración muy bonita, poniendo, este, unas, unas, unas suertes como de, ay, como de lamparitas hechas con, con velas, ¿no? Y se pone sobre, sobre, sobre de un río, sobre del lago. Y, así, ¿no? Cada, este, cada región podemos encontrar diferentes, este, diferentes formas de, de, de recordar a nuestros difuntos. Incluso en la gastronomía, este, el pan de muerto también, pues, juega un papel muy importante, ¿no? En estas fechas. Y, también, lo mismo, este, pues, podemos encontrar, el tradicional pan de muerto, podemos encontrar a Anima, un, un mundo de, 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 de panes igual, diferentes, conmemorando a nuestros, a nuestros, a nuestros muertos. Sí, y esto, esto se celebra, eh, el día exacto de estas celebraciones, el 2 de noviembre? 1 y 2 de noviembre, el, el día 1 es para los niños, es cuando llegan los, los difuntos pequeños o los no nacidos. Ya. Y el, y el, y el 2, este, vienen los, los difuntos mayores, y ese mismo día se despiden los niños y los difuntos mayores. Bueno, una, tenía una, eh, curiosidad, ¿no? Que, eh, que quería comentar, porque esta película me la recomendaron mucho y la, la llegué a ver, y cuenta, este, Coco, la película Coco, ¿no? Esta película fue creada por Disney, obviamente tiene actores mexicanos y, y bueno, ellos se basaron mucho, incluso viajaron a México para más o menos, pues, mi pregunta en realidad era, y tal vez, pues, no sé, tal vez es una pregunta que a lo mejor es, eh, no sé cómo explicarla, pero, lo que se ve ahí es, es, es reflejo de lo que es, es realmente lo, 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 o sea, tratan de ellos mostrar lo que, en realidad, cómo se celebra, o cómo es que es la tradición en México. Fíjate que sí, esa, esa película también no me gusta mucho, porque sí, realmente, este, captaron la esencia, de, 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 el festejo del día de muertos. ¿Al final lloró? ¿Lloró al final? Sí, cómo no, yo creo que, yo creo que no hay ningún, o pocos mexicanos, pues, que no han llorado con esa película, eh, sobre todo los que, este, amamos a, a, a nuestras abuelas. No, ahí nos vemos así, pero, sí, súper reflejados. Y, fíjate que, este, por decir, aquí, como les comentaba, este, en un momento que, este, a, eh, hay diferentes zonas, en, en, en las zonas de, aquí de, de México, que celebran diferentes, este, el día, ¿no? Y, aquí, específicamente, en la Ciudad de México, hay un pueblo que se llama Místico. Y, también, igual, ellos, este, desde una noche antes, bueno, desde la madrugada del día primero, ellos empiezan a, este, adornar sus, sus tumbas, las empiezan a limpiar, van y comen ahí con sus, con sus difuntos. Como en la película, no sé si recuerdo que, que hay una parte en donde están todos con, este, en el, bueno, hay mucha gente en el panteón, ya en la noche, y están cenando, y están comiendo ahí. Pues, se den cuenta que, que en Místico, es, 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 es. Entonces, podemos decir que la película, pues, tomó realmente lo que, como es la tradición mexicana, tratar de reflejarlo, ¿no?, y, por ejemplo, la audiencia hispano, hispanoamericana en Estados Unidos, solamente que esto fue a España, fue a Latinoamérica, obviamente, que, que, que fue una película, obviamente, que salió en todos los países, y, pues, era mi duda, ¿no?, quería saber qué tan exacto había sido lo que es, este, el, eh, porque a veces hacen producciones, a veces, que no, no refleja lo que realmente, cuando quieren hacer una película, es lo que está sucediendo, entonces, era mi duda con respecto a, por eso le preguntaba a esta película, y, bueno, algo que le quería preguntar, eh, 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 usted, lo, lo que usted hace, me gustaría que nos contara, porque, eh, pues, a nuestro público, pues, le va a gustar lo que, lo que usted nos pueda comentar, y por qué don Edgar Camargo está aquí, en esta noche conmigo. Bueno, este, yo soy, yo soy cartonero, eh, soy artesano, se le llama cartonero, porque trabajamos con papel, eh, mucha gente lo, lo confunde, eh, la, la, la artesanía de la cartonería, con la de, eh, papel maché, y son totalmente diferentes, eh, la cartonería se trabaja con, con engrudo, con, eh, papel, con periódico, y con papel craft, y se aglutina con, con, con el engrudo, y muchas veces se usan, este, estructuras de alambre, o de carrizo, y esas fechas, este, a los, a los que nos dedicamos, estos de la cartonería nos gustan mucho, porque, eh, pues, como buen mexicano, no, este, tenemos esa, no sé, esa atracción hacia la, hacia las calaveras, desde la muerte, no, este, yo, yo soy cristiano, entonces, este, pues, como les comentaba hace un rato, no, o sea, no es, no es tanto de venerar a la muerte, sino más bien, eh, que recordar a nuestros difuntos, pero por alguna extraña razón, eh, que, como un buen mexicano, pues, tenemos ese, ese gusto, ¿no?, por, por las calaveras. Claro, bueno, ahí podemos apreciar a Don Edgar, pues, como una de las calaveras, este, Don Edgar, nos podría, ya que nos está mostrando, obviamente, eh, nos podría decir, este, por ejemplo, las cosas que ha hecho usted, que, que nos pueda mostrar, eh, en su trabajo, en su trayectoria, pues, en lo que, lo que ha venido haciendo, eh, si ha ido a festivales, ha ido a, a, eh, pues, nos podría contar sobre esto. Bueno, yo, este, ya dedicándome esto de la cartonería, ya tengo 18 años, 19 años, perdón, y, pues, aquí en México, eh, cada octubre, cada, este, cada mes de octubre, el tercer sábado del mes de octubre, se hace un festival, un, un desfile de alebrijes monumentales, este año y el pasado, pues, no se pudieron hacer por lo mismo de la, de la pandemia. Eh, pero hemos estado ahí. ¿Cómo podríamos, eh, por ejemplo, explicarle al público, eh, no mexicano, obviamente, eh, qué es lo que significa alebrijes, por ejemplo? ¿Alebrije? Sí, si nos pudieras explicar para, para que podamos entender el. Si quieren, les platico un poquito de cómo nacen los alebrijes, ¿cierto? Perfecto. Les muestro uno. Había un señor que se llamaba Pedro Linares. Él, eh, se dedicaba a hacer judas. Los judas son unos monotes, igual de cartonería, que se, que se queman en, en Semana Santa, específicamente el sábado de Gloria. Bueno, entonces, eh, el señor Pedro Linares, eh, está ahí enfermo, y, en ese transcurso, él tiene un sueño, en el que dice que él iba caminando en un bosque, y que detrás de los árboles salían unos, unos animales muy raros, ¿no? Este, un, un, por decir, este, un, un, un lobo con cara de, este, con cara de lobo, pero con patas de burro y alas de dragón. O sea, animales muy, muy fantásticos, ¿no? Entonces, que dice él que iba caminando por el bosque, y detrás de esos árboles salían esos animales extraños, y le gritaban, ¡Alebrije! ¡Alebrije! Entonces, ya, eh, ya cuando él pudo reponerse, fue, eh, e hizo una recreación de esos animales que él tuvo en ese, en ese sueño. Y de ahí nace los, los alebrijes, y la palabra alebrije. Ya después, por, este, por los años setenta, si no mal recuerdo, ya se, este, se, se, se pone en el diccionario de la lengua española, este, la palabra alebrije, ¿no? Es perfecto, en el diccionario. Y, estos, eh, estos animales nacen por el, por el 46, por 1946, siendo una, una artesanía, netamente chilanga, por así decirlo, por, este, bueno, nacida, en lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y, este, pues ahorita hay, hay una, una pequeña disputa por, por, porque también en Oaxaca, existen otros animales, que le llaman alebrije, pero que en realidad son tonas, es algo muy diferente. El, el alebrije es un animal fantástico, y la tona es un animal que es pintado como alebrije, no sé si, 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 si me dé a entender. Bueno, entonces, este, aquí tengo un, un alebrije, de que si se fijan, este es un, un animalito fantástico, ¿no? que nació, que nació así de mi, de mi imaginación. Se me viene a la mente como un caracol. Ajá. Eh, bueno, nos explica, don Edgar, no, don Edgar, por favor. Es un caracol, pues, pues, vienen de animales, ¿no? Es decir. Sí, este, este, de hecho es un caracol pensionero, yo le puse, ¿no? Ajá. Y, entonces, el alebrije, este, puede ser una combinación de dos o más, este, animalitos, o un ser fantástico que a uno le, le salga de, de la mente, de, de su creación, pues. Y, eh, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Sí, eh, bueno, hay otra cosa que también, por ejemplo, bueno, yo he estado, eh, por ejemplo, lo que es la Catrina. Ajá. Eh, obviamente que, que, si nos pudiese explicar un poco más de eso, ¿no? Y si usted las hace también. Sí, este, bueno, la Catrina nace, eh, con, con José Guadalupe Posada, un, un, un grabador mexicano, que, en realidad, eh, al principio no se llamaba Catrina, ¿no? No era conocida como la Catrina, más bien era una garbancera. Él, eh, la, la garbancera, garbancera será una palabra peyorativa, era, eh, se refería a estas personas indígenas, que, eh, pues, ya, este, pasaban a otro nivel económico, ¿no? Socioeconómico. Era como, eh, un tanto, pues, sí, peyorativo, ¿no? Entonces, José Guadalupe Posada hace, hace esta calavera con, 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 con su sombrero así muy bombante. Y después, ya, este, ya cuando falleció, se, se prepara una exposición. Entonces, el que estaba, el que estaba, este, haciéndola de curador era Octavio Paz. Entonces, José Guadalupe Posada, por la regular, no dejaba, este, nombre a las, a sus obras. Y el que le estaba poniendo, este, los nombres era Octavio Paz. Y cuando vieron la, 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 su, su, su garbancera, de, de José Guadalupe, le preguntaron a Octavio Paz, y ya está, ¿cómo le ponemos? Y Octavio Paz dijo, pues, la Catrina, ¿no? Y de ahí se quedó, el, el, el nombre de, de la Catrina. Y, este, ahora, con la cartonería, eh, se hacen, se hacen Catrinas. Yo, ahorita, no tengo a la mano, pero tengo otra. Esta la hice en honor a mi abuelita. Muchas veces, este, pensamos que porque son calaveras, ya son Catrinas, ¿no? Les llaman, este, Catrinas. Cuando en realidad son, este, calaveras, cuando están vestidas así. La Catrina, lo que la, la hace especial, es el, el tocado, el sombrero. El sombrero que se usaba, en esa, en esa garbancera. O sea, que la Catrina no es exactamente, no, no es exactamente, la Catrina no es una mujer, o sea, puede ser un hombre, o sea, es la calavera, ¿no? Eso es lo que quiere decir. No, la Catrina tiene que ser con su, con su sombrero. Esa es una Catrina. Esas son solamente calaveras. Este, ¿verdad? Este es un Pachuco. Porque se ha vestido como los Pachucos, ¿no? O sea, no es, este, no es ni siquiera un Catrín. Ay, perdón. Sí, la Catrina forzosamente tiene que ir, este, bien vestida, y con su, con su sombrero. Elegante, pues, ¿no? Pachuco, elegante. Ajá, exacto. Para los que no, para los que no entendemos, pues, Pachuco es elegante. Interesante. Interesante, don Edgar, pues. ¿Qué le puedo decir, este, algo que nos quiere agregar ahí, para nuestra, nuestro público, obviamente, que nos está mirando? Y, pues, para finalizar esta entrevista, don Edgar, Amargo. Pues, este, miren, ahorita, este, estamos, estamos trabajando con la comunidad, así que no le atino a la cámara. Ahí está, está. Estamos trabajando con la comunidad, estamos preparando un chompantli. El chompantli era un muro de cráneos que hacían los aztecas para amedrentar a sus, a sus, a sus enemigos, ¿no? Y en esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer con la comunidad es unas máscaras como unas calaveritas de azúcar, recordando el nombre de nuestros, de nuestros seres queridos. Entonces, estas van a ir pegadas sobre de una pared. Sí, sí, está ahí. Y eso también es otra forma de recordar a nuestros, a nuestros seres queridos, este, homenajeándolo. Pues, y eso es, obviamente, que es el primero y el segundo, el primero y segundo de noviembre, dos de noviembre, perdón. Sí, sí, sí. Donde se celebra esto. Pues, bueno, eh. Sí, dígame, adelante. Cualquier cosa que usted quiera decir, entonces, de irnos, pues, bienvenido ahí. Y cualquier cosa, algún evento, alguna cosa que usted quiera compartir con nosotros esta noche. Pues, en día 31 va a haber un desfile precisamente de Catrinas y Alebrijes, aquí en la Ciudad de México. Y va a empezar a las 12 de la tarde. Igual yo creo que lo transmiten por medio de Facebook o alguna red social. Y pues, haría padre, ¿no?, que lo vieran. Pues, una última pregunta. Don Edgar, si me permite, que tengo una duda, ¿no? Así que no me quiero ir con la duda antes de terminar. ¿Halloween se celebra en México igual que en Estados Unidos? ¿O es algo diferente? ¿O es algo que solamente algunas personas lo han tomado esa tradición? ¿Es algo muy diferente a lo que es la celebración en México? Sí, este, Halloween, pues, se ha ido colando, ¿no?, aquí, a través de los años. Yo recuerdo cuando era niño, pedíamos calaverita. Era una especie, hacíamos con unas cajas, o con una pequeña calabaza, hacíamos una calaverita. Y salíamos a las calles a pedir nuestra calaverita, la gente te daba dinero. Cosa que, por decir, en Halloween, van con sus calabazas y les dan dulces. Ya después, con los años, se empezó a meter más esto de estarse disfrazando para pedir precisamente calaveritas. Y, pues, sí, igual, les comentaba hace rato aquí en Minskip, ya, este, ya también adquirieron mucho eso de la cultura del Halloween. Y, pues, no solamente las tumbas adornadas, ¿no?, y la gente ahí, este, comiendo con sus difuntos, sino también ves ya mucha gente disfrazada y, este, y pidiendo su, su, sus dulces, ¿no? Entonces, este, perdón, Halloween, no se celebra exactamente igual que en Estados Unidos, pero sí ya, ya está mezclado, ¿no?, digamos. O sea, que en paralelo con la traducción mexicana, se celebra, se, ¿cómo se podría decir? Se adopta el, se mezcla, se mezcla, correcto, la celebración, pero, obviamente, cada cosa en su lugar, ¿no? Ajá. Sí, bien. Sí, bien. Sí, hay quienes, este, pues, no nos gustan. No, claro, obviamente, son tradiciones, uno tiene su tradición y, bueno, pero esto, yo, yo lo he visto en Latinoamérica, realmente, que, pues, agarran este tipo de, eh, de cosas, ¿no? Es, ¿cómo se le podría decir? Estas cosas se las toman de, por ejemplo, de Estados Unidos, de cualquier otro país y tratan de celebrarlo. Sí. O sea, Halloween ya está por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 pero, pero, bueno, este, pues, así era, era mi, mi pregunta, mi curiosidad es saber si se celebraba en México o cómo se celebra en Estados Unidos y, 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 obviamente, porque, porque México tiene, tiene su tradición, obviamente, es diferente. Y, pues, bueno, don Edgar Camargo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por, por acompañarnos. Ha sido un placer y, pues, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que, este, pues, sus dudas no se hayan hecho más grandes. Y, no, está, está todo aclarado y, pues, yo creo que nuestro público también, pues, aprendió sobre todo la costumbre mexicana, que es, obviamente, y las palabras, las palabras, que también, este, el significado de las palabras, ¿no? Más que todo para poder entender qué es lo que significa cada cosa y, 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 obviamente, que en Latinoamérica y en todos los países, pues, son tradiciones muy diferentes, similares, podríamos decir. Pero, obviamente, que muy diferentes, similares, y, bueno, don Edgar, muchas gracias. No, vamos, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y a todos los hermanos latinos. Gracias. Bien, y, pues, estábamos ahí, pues, si estábamos, este, pues, interesante esta entrevista con don Edgar, don Edgar, desde la Ciudad de México, pues, nos estaba contando sobre esto, eh, de la celebración, ¿cierto?, de lo que es el Día de los Muertos, que se celebra en el primero y el segundo, el primero y el dos de noviembre. Y, bueno, eh, con respecto, pues, a lo que es Halloween, el 31 de octubre en Estados Unidos. Y, bueno, amigos, esto ha sido todo por esta noche. Espero que les haya gustado la entrevista. La verdad que, pues, se hace todo de la mejor manera. Nos vemos a la próxima. Cuídense si se van a disfrazar. Anden con cuidado por la calle. Y recuerden, nos vemos en la próxima con más de vino de noche. Chao, hasta la próxima.